La banqueta de Saterno aguanta 1, aguanta 2, aguanta 3 La banqueta de Saterno aguanta 4, aguanta 5, aguanta 6 La banqueta de Saterno aguanta 7, aguanta 8, aguanta 9 La que estabas esperando, la más fuerte del mercado La banqueta de Saterno aguanta 10, aguanta 10 Se les revanca eh